No me llames loca Si me pongo nerviosa Le cuento mis sentimientos Lo mucho que me duele A mí echar todo menos ¿Será que no me piensas? Que no me imagino Yo camino solita Contándole al silencio Lo mucho que me duele A mí echar todo menos Son las cositas Que a mí me cuentan Gente que no me crea Todo lo que me dice Son las mentiras más Sin ser la culpa De que yo te quiera De que yo a ti te quiero Solo dime, dime si tú me quieres Dime cuánto, dime cuánto me quieres Desespero si no vienes a ver Paso majita a mi barco Solo dime, dime si tú me quieres Dime cuánto, dime cuánto me quieres Desespero si no vienes a ver Paso majita a mi barco Paso majita a mi barco Cariño mío Hace frío no tarde Que la tarde se acaba La luna se destapa Y la noche levanta Le daré un tiempo muerto al tiempo Pa' que encuentres tus sentimientos No sé si los perdiste O si los vendiste A cambio de orgullo para no teñerme Son las cositas Que a mí me cuentan Gente que no me crea Todo lo que me dicen Solo dime, dime si tú me quieres Dime cuánto, dime cuánto me quieres Desespero si no vienes a ver Paso majita a mi barco Solo dime, dime si tú me quieres Dime cuánto, dime cuánto me quieres Desespero si no vienes a ver Paso majita a mi barco Paso majita a mi barco Son las cositas que a mí me cuentan la gente Que no me crean todos los que me dicen Solo me tiran más sincera La culpa habla de que a ti te quiera Son las cositas que a mí me cuentan la gente Que no me crean todos los que me dicen Solo me tiran más sincera La culpa habla de que a ti te quiera yo Tú solo dime, dime si tú me quieres Dime cuánto, dime cuánto me quieres Desespero si no vienes a ver una somadita a mi barco Tú solo dime, dime si tú me quieres Dime cuánto, dime cuánto me quieres Desespero si no vienes a ver una somadita a mi barco Una somadita a mi barco